Dios puso algo especial en ti, su Espíritu Santo te va a guiar y te va a enseñar cuál es el don, no lo busques afuera, búscalo adentro, porque es muy probable que Dios te haya dado algo que es único. Amigos, los invitamos a conocer y desglosar este tema, la creatividad que procede de Dios y nos vamos a un viaje lindo al país de Honduras con nuestro invitado pastor Elías Rodríguez. Hola, soy Elías Rodríguez, estoy en Impacto de Vida con Elaine y vamos a estar desarrollando el tema, la creatividad que procede de Dios. Estoy en Honduras, una zona que ha sido recientemente devastada por los huracanes, pero gracias a Dios estamos vivos y seguimos creando para la gloria de Dios. Tenemos cita.